La pista ya no estaba sola, se iluminó cuando llegaste tú Mi corazón cambió de ritmo, tu cuerpo se perró a mitad y en luz La fiesta puso canto alegre, más piano ni respiración Son un acorde enamorado, rodamos por todo el salón Era una fiesta amparada, era la fiesta del amor Era una fiesta amparada, era la fiesta del amor Era una fiesta amparada, era la fiesta Era una fiesta amparada, era la fiesta del amor Era una fiesta amparada, era la fiesta del amor Que linda tu cintura Apriétame, apriétame Vete pa' acá a bailar al lado de la bici Vení conmigo, tú sabes que te necesito Vení conmigo, mi corazón está en el piso Y tu cuerpo es como, y te siento como Y mi cuerpo es como, what you do, I don't know Tú sabes que te necesito Tú sabes que te necesito Y mi cuerpo es como, y te siento como Y mi cuerpo es como, what you do, I don't know Dale mambo, dale mambo Dale mambo, dale mambo Con el tren al tiro, mire aquí Esa chica sabe que me tiene mal Porque cosas cambian y como cambian el fin Mis sentimientos siguen como nunca Oh, make it so different, learn it right to me Porque cuando paso, camino como tu trago Me ha robado el corazón como todo Un delincuente, monty save me And he want to save you No hay nadie como tú, dame luz Tú sabes que te necesito Mi corazón está en el piso Y tu cuerpo es como, y te siento como What you do, I don't know Y mi cuerpo es como, what you do, I don't know Baby mambo, tú sabes que te necesito Mi corazón está en el piso Y tu cuerpo es como, y te siento como Y mi cuerpo es como, what you do, I don't know No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá Para qué curar y promete Algo que no está en nuestro poder No me pidas que se duermen No me pidas algo que es del tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si será para ti Si lleguemos a amarnos o de algo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Tienes que estar aquí De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No tuvimos reglas ni reloj Aquí estamos solos Tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy No me pidas más de lo demás Yo no sé mañana 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 Que va a estar aquí Esta vida es igual que el libro Cada patina es un día vivido No dejemos de correr No me pidas más de lo demás No me pidas más de lo demás Esta vida estamos vivos Solo este momento es realidad Todo lo que nos dices Todo lo que ves es lo que yo Yo no sé Yo no sé Yo no sé Estás realmente listo Que puedes saber lo que pasará Mañana no hay nada escrito Yo lo sé, yo lo sé, mañana Estamos solos y yo Y los momentos de que me olvido De que me olvido Yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé, mañana Yo lo sé, mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Todo es un sol para mí Si llegas para mí Si lleguemos a bailar Voy a irnos Yo lo sé, mañana Yo lo sé, mañana Bailemos otra vez Estar en el reloj Amor Expansionando nuestra última canción Que suba en esa música Y baile en esa luz Que todo lo que piensa Sea yo y solo yo Bailemos otra vez En el medio del rumor Igual que aquella noche Deje encontrarnos el amor Que toque de una lágrima Que no suene un adiós Que todo lo que piensa Sea yo y solo yo Pero de repente Al final Amor Notwo No 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 No